El 3 de abril de este año se publicó en la Gaceta Oficial unas reformas a la Ley de Participación Ciudadana con el objetivo de transparentar los recursos que se utilizaban o que se utilizan en el presupuesto participativo. En este sentido, en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, estamos agregando la fracción décima que establece las obligaciones de las delegaciones, de las 16 delegaciones, para informar de manera pública y de oficio del ejercicio de manera pormenorizada del presupuesto participativo. La finalidad de esto es que en cada uno de los portales electrónicos podamos nosotros ver cómo se está gastando el presupuesto participativo en las colonias y en los pueblos del Distrito Federal y así evitar algunas quejas que existieron ante el Instituto de Acceso a la Información o ante el Instituto Electoral del Distrito Federal a este respecto, del nuevo ejercicio, del ejercicio tardío del presupuesto. Es una iniciativa la que está proponiendo el diputado Gómez del Campo y que formalizará en el pleno de la Asamblea muy importante en términos de transparentar los recursos públicos en la ciudad, lo que tiene que ver con presupuesto participativo. Para el InfoDF resulta relevante porque será el ejercicio del derecho a la información mucho más fortalecido. En un estudio reciente que hicimos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, encontramos en un sondeo de opinión que el 70% de los capitalinos no conocen el presupuesto participativo y los que lo conocen tienen serios cuestionamientos de cómo se aplica. El hecho de que el ciudadano no conozca los costos de las obras, pues se presta a que se estén interpretando o que se den diversas versiones de los costos reales. Algo que pasa frecuentemente es que hay un desencanto en algunos sectores, primero porque en algunos casos tarda hasta un año por lo burocrático del proceso en poderse ejercer el presupuesto participativo, pero segundo porque no conoce cómo se maneja este recurso. Gracias por ver el video.